Circular por calles, carreteras u otros sitios inundados por fuertes lluvias puede traer daños a mediano y largo plazo a los vehículos, asegura el mecánico Daniel Bravo, quien explica que de no ejecutar una limpieza inmediata en el automóvil, la corrosión en la carrocería y piezas metálicas será más rápida y se pueden presentar fallas al sistema eléctrico. La limpieza de la carrocería una vez que pasas alguna corriente, ¿por qué? No es estética, es más que todo, recuerden que la agua van recogiendo aceite, diferentes sales en todo el camino, eso se te pega en la carrocería, le da el sol, una vez que pasa la lluvia eso se va dañando la carrocería, por eso vas a ver muchas veces que la parte de abajo es lo que más se va corroyendo en la parte de lo que es la carrocería. Y otro punto importante es la electrónica, recordemos que todos los vehículos actualmente son pura electrónica, ¿qué pasa? Se te moja la parte del motor algún sensor, eso se te puede dañar y un sensor de oxígeno, para darte una idea, puede valer desde 100 dólares hasta 500 dólares dependiendo de la marca y el vehículo y el modelo. Según el experto, los daños más graves los sufrirá el motor, si el escape tiene el menor contacto con el agua y esta llega hasta este sistema. Está una corriente baja, yo puedo pasar esa corriente lo más llega a la mitad de la llanta, hay un problema, ¿cuál es el escape? Si a la hora que vos estás pasando una corriente te supera el nivel del escape, no apagues el vehículo, acelerarlo, mantén la aceleración, muchas personas cuando ya deciden pasar un pequeño corriente, aunque sea pequeña, si ya pasa el nivel del escape tienes que mantener la aceleración, ¿por qué? Si llegas a apagar el motor, eso se succiona y al succionar el agua te puede dañar el motor, la parte interna, inclusive una pérdida prácticamente del motor. Los frenos también tendrán un desgaste prematuro, si son mayormente utilizados bajo la lluvia, por ello la mejor recomendación según este especialista es evitar circular en estas condiciones, puesto que los gastos en la reparación se podría duplicar. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV